Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna, es un misericordia. Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna, es un misericordia. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes, en el alto espíritu, proclamación del santo Evangelio, según San Lucas. ¡Gloria del Señor Jesús! Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma, pero Él les dijo, No tema, soy yo, ¿por qué se espalda? Porque surgen dudas en su interior. Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convenzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, Tienen aquí algo de comer. Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salvos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 ¡Aleluya! 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 Siente su momento, hijos. Con la efusión, con el gozo, con la alegría, Pedro exhortaba al pueblo a entender que Jesús estaba vivo, que ese mismo Dios, que es el mismo Jesús que había sido crucificado, estaba vivo y había resucitado. ¿Cómo transmitieron esa experiencia los mismos apóstoles? Porque lo vieron, porque lo vivieron, lo tocaron. Es la respuesta que escuchamos en el Evangelio. Veamos bien cómo comienza el Evangelio en este domingo. Cuando los discípulos han regresado, los discípulos de Maús han regresado nuevamente a Jerusalén, se han encontrado ya con los apóstoles, están narrando su propia experiencia, ese encuentro que tuvieron con Cristo Jesús, cómo son las cosas. Ellos van caminando de Jerusalén a Maús y Jesús va con ellos, no lo reconocen. ¿En qué momento lo van a reconocer? Hasta la fracción del pan. Para poder entender que Jesús se quedó presente en la Sagrada Eucaristía. María Magdalena, que también va al sepulcro, lo confunde con el jardinero. ¿Dónde? Si tú sabes dónde lo han puesto, dímelo, por favor. Hasta que le llamó y le dijo, María, porque hoy lo reconoció a Rabuní, que significa maestro. Y lo abrazó, emocionada por agarrarlo, tocarlo, encontrarse con él. María Magdalena se le concedió. Y veamos a los discípulos. Hoy lo que hemos escuchado, los apóstoles lo confunden con un fantasma. No soy un fantasma, dice él, soy yo. Tóquenme. Convénzanse de que soy yo. Miren mis manos, miren mis pies. Y les enseñó las manos y los pies para que vieran los agujeros de los clavos. La impresión, atónitos, perplejos, sorprendidos, con miedo, llenos de alegría, se confundían tantas cosas. Ver a Cristo contemplar que estaba con ellos después de que lo vieron crucificado. Verlo, pues, como quedó despedazado, desfigurado y demás. Lo sepultaron, vieron ellos cuando lo sepultan, dónde quedó y demás. Y ahora verlo en medio de ellos, la impresión de ellos. ¿Cuándo había resucitado a alguien? Nadie había resucitado, nadie. Cristo fue el primero en resucitar. Por eso se los había anunciado ya, que él iba a resucitar de entre los muertos. Lo iban a matar, iba a sufrir a manos de los pecadores, pero al tercer día iba a resucitar. Y estaba Cristo ya ahí en medio de ellos. Por eso para aquellos fue muy impresionante. Cristo Jesús, cuando Él se ha aparecido, Él, el mismo Dios, manifiesta esa presencia. Y vean lo que dice un fantasma, no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Tóquenme, soy yo en persona. Es la persona de Jesús. Esa es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es ese Dios hecho hombre. Es Jesús. Es esa persona viva, presente en medio de nosotros. ¿Por qué surgen dudas en su corazón? ¿Por qué tienen miedo? Ellos tenían miedo, pero había ciertas dudas. Será Él. Pero cómo es posible, cómo surge, cómo es posible que sea en medio de nosotros, si lo vimos muerto. Pero ya se los había anunciado, que Él iba a resucitar. Por eso, cuando los vio todavía así como sorprendidos y atónitos y demás, tienen algo para comer. Y le presentaron un trozo de pescado asado y empezó a comerlo. Y la pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que sea ahí Él? Está comiendo. Pero ¿qué no lo sepultaron? ¿Qué no murió? Ha resucitado. Y ahí está Cristo Jesús, presente en medio de ellos. Es el cuerpo vivo y resucitado de Cristo. Su cuerpo glorificado. Y vean, ante todo, esa presencia de Él. Y cómo era la impresión. Tocarlo. Tocar sus manos. Ver sus heridas, las heridas de sus pies. Impresionados. Escucharlo. Contemplarlo. No se cansaban de estar observándolo cada momento. Cada actitud, movimiento, gesto que hacía Cristo Jesús. Y se convencieron. Esta es la experiencia que hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es contemplar a Pedro como habla firme, seguro de lo que está diciendo. Sabe que lo que está hablando es la verdad. Sabe que le consta que él mismo vio a Cristo, lo tocó. Vio a Cristo resucitado. Y eso es lo que platica Pedro. Para nosotros decimos, ellos lo vieron. Ellos lo tocaron. Experimentaron ese encuentro con Cristo Jesús. Vieron su persona. El Señor estaba vivo. Había resucitado. Sí. Se hizo presente en medio de ellos. Y preguntar, ¿cómo le hizo? Estar presente ahí. Ver que estaba comiendo. ¿Cómo es eso? Escuchen eso. Eso se llama poder de Dios. Es Dios el que lo hace todo. Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Por eso Cristo Jesús. Que lo que vieron y lo contemplaron. Ese cuerpo glorioso resucitado en medio de ellos. Era impresionante para ellos. Si nosotros estuviéramos ahí, ¿qué hubiéramos hecho? Vean el proceso de los apóstoles. María Magdalena, confundido con el jardinero. Los discípulos llamamos un caminante más, un compañero más del camino. Y los apóstoles, un fantasma. ¿Qué pasaría con nosotros? Entendíamos, entendemos bien. Era normal que ellos se sorprendieran. Nunca habían visto nada semejante. Jamás lo habían visto. Nunca, ni María Magdalena había visto que alguien resucitara. Ni los discípulos llamamos. ¿Cómo entender aquello? ¿Cómo pensar que aquella persona que iba a su lado era Cristo, Jesús vivo, resucitado? Jamás. Nunca se lo imaginaron. ¿Cuándo? Nunca habían visto ningún caso así. Jamás había pasado eso. Cristo fue el primero que resucitó. Por eso para nosotros hoy es importante esto. Ahí es como se les fue difícil entender. Pero lo entendieron, lo comprendieron. Y Dios quiere una cosa. Si ellos lo tocaron, lo vieron, lo contemplaron, lo sintieron y demás. Cristo quiere que nosotros vivamos esa experiencia. Cuando nos unamos a Él, es su presencia eucarística. El comer su cuerpo santísimo. Es la persona de Cristo. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Es ese Dios vivo, resucitado. Alimentarnos de su cuerpo santísimo. Que entre en nuestro corazón, se una en nuestro corazón. Y poder sentir esa presencia, su amor. Y saber que no es un fantasma. Ellos no vieron una alucinación. No se imaginaron. No estaban soñando. No, no. Era el mismo Dios. Por eso dice, no soy un fantasma. Convénzanse. No están alucinando. No están imaginándose cosas. Soy yo en persona. Por eso, nosotros, en la presencia eucarística, no nos imaginamos. Porque creemos que el Señor está presente. Está vivo. Y se hace presente en la Sagrada Eucaristía. Es la persona de Cristo en medio de nosotros. Es el Señor vivo, resucitado. Y quiere que lo comamos para que podamos ser testigos de su presencia en medio de nosotros a los demás. Además, ¿cómo terminaba el Evangelio diciendo? Y ustedes son testigos de esto. ¿Cómo poder vivir esa experiencia? Alimentándonos del cuerpo de Cristo, Jesús. Y alimentándonos de ese cuerpo, sentir su presencia. El Señor está vivo en medio de nosotros. El gozo y la alegría de sentirnos unidos a alguien que está vivo es al Señor Jesús. Y ese mismo gozo y la alegría, ser testigos de nosotros, de los demás, de decir, aliméntate del cuerpo de Cristo. Vive la unidad con Él, para que sientas esa alegría, ese gozo. Y no dudes. ¿Cómo es posible que Dios se quede presente en la Sagrada Eucaristía? Lo hemos dicho. Se llama poder de Dios. Por su poder, Dios se hace presente en la Sagrada Eucaristía. En un trozo de pan, en un pedazo de pan, el Señor se queda presente. Por eso quiso quedarse, para que nosotros lo comamos, visitamos esa presencia. Sentirnos amados por Dios y saber que no estamos solos. El Señor está vivo. El Señor se hace presente en medio de nosotros. Por eso, cuando cantamos, el santo, el poder decir tres veces santo, es ese Dios vivo y verdadero, ese Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa divinidad, ese único Dios que se hace presente. Por eso decimos, Osana. ¿Qué significa la palabra Osana? Glorificar a Dios, darle gracias a Dios. ¿Y por qué cantamos ese canto? Precisamente por quien se va a ser presente. El mismo Dios que se va a ser presente. Por eso glorificamos a Dios y le damos gloria a Dios y le agradecemos a Dios, el que nos haya dado a su propio Hijo y que su Hijo se haya quedado presente en medio de nosotros. Por eso cantamos antes de la consagración, porque el júbilo y el gozo y la alegría es por la presencia de quien va a hacerse presente. Por quien se va a hacer presente. Por eso les he dicho, es el momento que se va a hacer presente. Para que nos pongamos odos de rodillas. ¿Por quién? Por quien va a hacerse presente. Que es Dios. Es el mismo Dios el que se hace presente. Es Cristo Jesús. Es el mismo Dios que se hizo presente a los discípulos, es el mismo que será presente en un momento en que hagamos la consagración y hagamos presente a Cristo. Nadie, nadie tiene presente a Cristo. Solamente Él que dio el poder a los apóstoles, los apóstoles o los obispos, los obispos a los sacerdotes, tenemos el poder de hacer presente a Cristo Jesús. Que se haga presente en medio de nosotros el mismo Dios que baja y se hace presente. Por eso así glorificamos a Dios. Por eso así le agradecemos a Dios y le cantamos a Dios con ese canto del santo. Por eso decimos osana. Osana que significa alegría, glorificar a Dios, agradecer a Dios, darle gracias a Dios porque su Hijo se hará presente en medio de nosotros. Si Cristo se quedó presente en medio de nosotros, es para que lo comamos. Y si lo comemos, es para tener vida y vivir unidos a Él. Y en ese gozo y alegría, decirles a los demás que el Señor está vivo. Que el Señor vive en medio de nosotros. Que no es un invento ni una imaginación. Realmente el Señor está vivo y se quedó en medio de nosotros para que lo comamos y lo adoremos. Hermanos y hermanos, ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Digan, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.